Amiga, 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 ven, ven, puedes venir tantito, porfa Oye, fíjate que pues ando haciendo un reto y mira, es que ando comprando ropa interior Y pues quería ofrecerte algo de dinero para que me vendas tus calzones, ¿qué dices? No, muchísimo ¿No? ¿Pero por qué? ¿Cuánto es lo que me prestes? Ah, bueno, mira, mira, te doy 5 dólares si tú me vendes tus calzones ¿Vas a la iglesia? Sí ¿De verdad? Ay, mira, mira, para que no te sientas tan mal, te doy 50 dólares si tú me vendes tus calzones, ¿qué dices? Ay, es que mi mamá me ha dejado ¿De verdad? En serio, de verdad, amiga, te doy 50 dólares, ahorita sales de a donde vas a ir ahorita y te compras tú tus calzones, o sea, te compras otros nuevecitos ¿Qué dices? ¿La estás pensando, amiga? Ándale, ándale Mira, te doy 100 dólares, 100 dólares si tú me vendes tus calzones ¿Qué dices? Son tuyos, mira, ten, te los doy, te los doy, agárralos de una vez Ten, amiga, ajá, ya los agarró, ya los agarró Mira Pero aquí Te voy a regalar los otros 5, ten, 105 dólares para ti Pero aquí Sí, amiga, tiene que ser aquí, estoy comprando en la calle Y, pues, es el chiste de esta compra, pues ¿Qué dices? Bueno, ya agarraste el dinero, de hecho, o sea, yo nada más espero yo recibir mi producto a cambio Bueno Aquí tiene que ser, amiga, eh Ay, no te escondas tanto, no te escondas, amiga Aquí estamos viendo esto, señores Ay, mira qué bonitos son azules Ay, muchachos, me da vergüenza A ver, amiga, enséñalos, enséñalos ¿Te da vergüenza? Sí Mira, yo ya pagué, yo ya pagué Aquí está, aquí los tenemos Me acaba de vender sus calzones en 105 dólares Aquí está Muchísimas gracias, amiga Adiós Gracias, eh, fue un placer Ya con eso Bueno Gracias, amiga, adiós Que todos se la vienen Wow Va a la iglesia y me vendió sus calzones, no lo puedo creer Bueno, vamos a seguir buscando más Vamos a seguir Gracias.